¿Qué tal, amigos? Bueno, Alexander Leque, una vez más, mete la pata en este caso al comparar a Ana Rosa Quintana con María Teresa Campo. A ver, yo no sé si ha sido hoy, si fue ayer, da igual. Yo veo, lógico, una comparación entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles, bueno, personas que están actualmente trabajando, pero una persona que está, o no sé si fue ayer, o que estaba entre la vida y la muerte, y hoy, que está fallecida, no sé si fue ayer, insisto, o hoy, creo que la comparación, creo que se escapa un poco de la orden, ¿no?, del contexto. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, y es que, por lo visto, duras críticas de Alessandro Leque, por comparar a María Teresa Campo con Ana Rosa Quintana, patético, ha sido en el primer tramo de programa de verano, cuando se estaba hablando del fallecimiento de María Teresa Campo, contando con la intervención de amigos y compañeros de profesión, con Luis del Olmo y Toño Moreno, Alessandro Leque, o interrumpido el homenaje con un comentario que ha dejado descolocado a sus compañeros. Hay una cosa que tengo que decir, he escuchado mucho decir que la reina de las mañanas, que era la reina de las mañanas, aquí si ha habido una reina de las mañanas es Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años, basta de tonterías. Decía el colaborador, bastante molesto, dejando claro que no soporta tanta falsedad. A ver, yo en otro contexto entiendo este comentario, ¿no? Yo en otro contexto, es decir, entre amigos y tal, pero públicamente, en públicamente, pues no está bonito. A ver, todos sabemos que Ana Rosa Quintana en los últimos 20 años, 19-20 años, pues ha sido la reina de las mañanas. ¿Vale? Pero es que ella también estuvo, María Teresa Campo, muchísimos años por las mañanas. Y bueno, han querido llamar a la reina de las mañanas. Pues tampoco hay que, no es momento para hacer ese comentario. Creo que estaba fuera de lugar, creo que estaba fuera de lugar, de día y de todo. Bueno, estas palabras nos han gustado a sus compañeros, que no han dudado en afearlas. Espero las críticas no han tardado en llegar. También por parte de los usuarios de redes sociales, hay personas que no saben estar a la altura de las circunstancias en momentos delicados, patéticos. Por eso digo yo que no tiene sentido. Bueno, aquí nuestro amigo Joe Hunter, ¿no? Que ha sido el que ha hecho el comentario. Hay personas que no saben estar a la altura de las circunstancias en momentos delicados. Esta mañana en el programa de verano, Telecinco, cuando se está comentando el fallecimiento de María Teresa Campos. Alessandro Lequeo discute quién es la reina de las mañanas. O sea, yo creo que debatir esto es totalmente absurdo. Insisto, las dos han tenido éxito en las mañanas. No sé exactamente cuántos años. Sé que Ana Rosa son 19. No sé exactamente cuántos años ha sido María Teresa Campos. Pero bueno, oye, mira, los reporteros o los periodistas o las crónicas han decidido ponerla como la reina de las mañanas. No es el momento, no es el contexto. Ahora mismo no era el momento, ¿no? Entonces, también critico a Alessandro Lequeo que creo que no ha estado bien. Bueno, a él le gusta llamar la atención en ese sentido. Le gusta ser un poco discordante cuando hay un momento delicado y le gusta poner su puntita. Y bueno, ha tenido su minuto de gloria, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría saber vuestra opinión siempre respetuosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.